hola amigos como están aquí estamos en un vídeo más desde japón me encuentro en osaka y que mejor que comer los takoyakis son muy típicos de esta región y estoy aquí esperando ya mi orden de takoyakis que son estas bolitas de trigo de harina de trigo como con agüita y están rellenas de pedacitos de pulpo pues acompáñenme a ver este vídeo para ver cómo preparan los takoyakis pues ya amigos estamos aquí ya en el paso número uno esa preparación de líquida es de harina con leche y otros harina de trigo y otros aditamentos pues lo ponen aquí en estas planchitas para que se cocine y ahorita en un momento más en cada una de esas en esas cuenquitas van a meter un pedacito de pulpo como les decía pues los takoyakis es un aperitivo o un snack japonés que se come mucho aquí en osaka también aquí es el okonomiyaki y pues significa taco pues es pulpo y ya aquí es como como frito o asado así que serían como pulpito asado o frito pero pues bueno en forma de bolita por lo regular pues te sirven de cuatro a ocho piezas y bueno ahí ya le están poniendo su pedacito de pulpo y el siguiente paso ya ven ahí es y voltean la plancha ahorita que se cocine y ya se juntan pues las dos partes de la bolita y ya empiezan a voltear las las pelotitas de taco ya aquí en este paso pues le están echando más comida creo que es que eso al parecer son pedacitos también de tempura y es como un pedazo de masa frita como en polvito y bueno este ya después de eso creo que este ya es el último paso para poder juntar las dos partes y formar la bola de takoyaki aquí pues ya están sirviendo los takoyakis allá atrás y yo están poniéndolo como en una canastita de fibra es como si fueran hojas de maíz pero no lo es es de una fibra tal vez sea bambú y le están poniendo su respectivo cebollín mayonesa y unas cosillas que se mueven con el calor que es piel de pescado como chicharroncito y pues sabe muy muy rico ahorita ya nos van a entregar nuestra orden y vamos a probarlo ahora vamos a la zona de comida nos dijeron que es por aquí está medio empinado veamos a ver si nos caemos ah está medio peligroso y ya llegamos a la parte de abajo para comer nuestros takoyakis aquí hay unos banquitos nos vamos a sentar aquí se ven deliciosos a ver qué tal sabe macho pues ya por fin nos dijeron nuestros takoyakis a ver qué tal están son un poco aguaditos pero provechín pues ya terminé de comer estos takoyakis están más o menos eso sí están súper calientes estaba quemando la lengua y bueno espero les haya gustado este vídeo pequeño de nuestra experiencia en japón y suscríbanse denle like recuerden compartir activen la campanita de notificaciones y muchas gracias por ver este y muchos más vídeos de japón y rudolf murasaki se encuentran en nuestra lista de playlist y también pues en mi canal bye bye hasta luego y y